¿Dónde está los cheleros, la venta de la chela arriba? ¿Dónde está la cervecita, por favor? Señoras y señores, damas y caballeros Cinco años Cinco años haciendo historia musical Claro Porque eres reina innovadora del ritmo Yeriza ¡Ey! 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 ¡Corazón! ¡Ey! ¡Ey! Para todos los garazanzos Vamos a cantar todas las chicas ¡Ey! ¡Ey! ¡Señor, señor! ¡Eso! ¡Señor, señor! ¡Eso! ¿Dónde están los busqueños? ¡Ey! ¡Sí! ¡Baila y goza! ¡Así! ¡Sigue bailando! ¡Vamos bailando! ¡Ey! 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 ¡Vamos saltando a ver! ¡Todos arriba, Cusco! ¡Vamos arriba! ¡Oíse! ¡Saltando! 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 ¡Eso! ¡Ey! Las chicas, Yeri Lover, ¡ahí está! ¡Cusco! ¿Dónde está la chica Yeri Lover? ¡Busca! ¡Busca! ¡Eso! ¡Balmas arriba, todos! ¡Balmas arriba, todos! ¡Balmas arriba, todos! ¡Le promo todo, triple A! ¡Elias Salsalia! ¡Haciendo sin piso aniversario! ¡Ey! 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 ¡Onta todavía, que sonso! ¡Saltando! ¡Everé, reveré, negocias! ¡Onta todavía, que es calabra! ¡Saltando! ¡Everé, reveré, negocias! ¡Everé más linda, que es calabra! ¡Everé, reveré, reveré, negocias! ¡Onta todavía, que es calabra! ¡Everé, reveré, reveré, negocias! ¡Onta todavía, que es calabra! ¡Everé, reveré, 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 negocias! ¡Everé, reveré, 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 reveré! ¡Vamos, aquí a bamba! ¡Bamba, bambinos! ¡Vamos bailando! ¿Dónde están los chupivilganos? ¿Dónde están los chupivilganos? ¿Dónde están? Se viene el taganaco y dice ¡Ahora! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Solteros! ¡Arriba! ¡Eso! ¡Solteros! 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 ¡Arriba! ¡Dónde es el grupo más alegre! ¡Venganme! ¡Eliza Aniversario y eliza con esto! ¡Ahora, ahora! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Y ese pasito! ¡Siga! 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 Es el mejor momento para repetir Gracias, Jerry Lovers, en el Cusco Chicas solteras arriba, donde se las chicas duro, Fax Levante la mano ¡Sigue mollando! ¡Hey! 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 Señores, ¡ésito! Vamos a seguir ¡Eso! ¡Hey! ¡Viene más allá! ¡Dónde están los solteros! ¡Arriba los solteros! ¡Solteros arriba! ¡Solteros arriba! ¡Levanta la mano! ¡Hey! ¡Hey! ¡Levanta la mano! ¡Eso! ¡Levanta la mano! ¡Hey! 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 ¡Arriba, arriba! ¡Cantando los varones! Manas, mona y manchu Mi mata Tuyo, barri, tata Tuyo, barri, yo Paya, hazmejina ¿Qué pasó? Guaño y apu, guanma Cántame, bojita Tuyo, barri, pajri Ay, canta Jampi, pasca el manchu Seguro Tuyo, barri, tata Coro, pasmona Escucha, escucha Y ahora dice Hace de Chihuahua ¿Qué pasa? Quita, platadito ¡Hey! Será Chihuahua Y rosa Amigo rondito Darupas Porca, monaj, neja Y rosa Será jatura Si, hay tú Porca, guay, ron, neja Y baila Queipira, paipira ¡Hey! ¡Sí! ¡Baila y rosa! ¡Hey! ¡Sí! ¡Baila y rosa! ¡Ay! ¡Los mamás Arriba ¡Los mamás Arriba! ¡Los mamás Arriba! ¡Vamos, Lerita! ¡Otra huetecina! ¡Una huetecina! Dice una mano, varones Son su, neran, quise Son su, upan, neran, quichu ¡Hawai, ya kawawai! ¡Chiquitito! Mancharicu, guachtal ¡Seguro! Hawai, ya kawai, guay ¡Dice! Antujaricu, guay ¿Qué cosa? Tu tapas, puncha y pas ¡Pate, escucho! ¡Chince, ya te insahua! ¡Allá! ¡Sigue, ganando! De esa esquina, a la otra esquina Seguro Cholito, te saco la vuelta De vuelta, levanto, levanto las piernas Hasta que me digas, basta mamacita ¡No! ¡Hey! ¡El que no salta no es perueno! ¡Saltando! 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 ¡Sale! 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 ¡El Dios al Zoría! Bandurray pa' cuerda Bandurray Putilla, puticia Seguro Manco, chola, chaichan Cholachas Putirampu, bancha Bandurray pa' cuerda Putilla, puticia Seguro Manco, chola, chaichan Putirampu, bancha ¿Qué le dicen? Somos, somos, somos ¡Saltaritas! Somos ¡Saltaritas! Somos los que tenemos ¡Saltaritas! Nos reconocemos ¡Vamos! Somos, somos, somos ¡Saltaritas! ¡Saltaritas! Sí, 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 sí ¡Ese abrazo! ¡Saltaritas! Y la bomba, con el tempo, y la cerveza arriba, y la cerveza arriba, y la cerveza arriba, y la cerveza arriba. Toma, toma, tu cerveza, toma, toma, tu chiquita, toma, toma, tu cerveza, toma, 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 tu cerveza. ¿Dónde se les siga vida, fans? ¡En el mejor momento! ¡Arriba! 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 ¡Eso! ¡Feliz aniversario y elizacorazón! ¡Oye! 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 Somos solteritas